El acto en SIGI lo hemos denominado el Día del Socio, porque este año cumplimos 90 años de esta asociación de camareros y queremos tener una serie de iniciativas, sobre todo encaminadas al socio que mantiene esta asociación durante tantos años. También, por supuesto, lo vamos a abrir a la sociedad segoviana y a los medios de comunicación y a quien nos quiera acompañar en un día tan señalado para nosotros. El acto va a consistir en que a las 12 de la mañana empezaremos en el jardín del Museo Esteban Vicente a hacer unos cócteles de, digamos, llamamos cócteles de película, porque son cócteles que están relacionados con alguna película que todos conocemos, porque, bueno, pues quién no conoce o quién no ha visto a Gisbun con el Ray Martínez en la mano o un Daikiri en una película cubana. Entonces, yo creo que, bueno, un poco en esa línea va a ir la mañana. Actividad de juntar el cóctel y las películas tiene que ser en el Auditorio del Museo, no en una sala, eso sí que lo quiero aclarar, que se hará en el Auditorio del Museo, que tiene una capacidad de en torno a 100 personas. El jardín sí que tiene más, 150. Bueno, que hayan elegido este año este lugar para celebrar este 90 aniversario y, bueno, que espero que sea un éxito, como todo lo que llevan haciendo todos estos años, y que sigan en este buen camino para que todos podamos disfrutarlo. Me parece una idea magnífica hacerle un homenaje al socio, de la forma que la asociación lo ha dado forma. Y, bueno, en ese estado, pues hemos creado entre ellos y nosotros, pues una lista de cócteles para los cócteles de película, como es el Negroni, el Jim Fish, el Rai Martini, Manhattan, Negroni, son cócteles todos muy conocidos, cócteles muy fáciles de beber. Vamos a darle un poquito de posibilidad al público de participar también, que el público rompa un poco las normas de ese parapeto de que estamos aquí. Y vamos a intentar que, pues cualquiera de ustedes, si quieren participar con nosotros, les invitamos a que agiten la coctelera con nosotros, a favor un poco de Segovia, la asociación de los socios. Y luego, por la tarde, pues creo que el tema de los gin tonics va a ser una fiesta. ¡Gracias!